Bueno, aquí estamos. Aquí vamos a hacer una maldad. Miren lo que hay ahí. Jopa, hasta guantes. Aquí viene nuestra víctima. Nuestra víctima. Cuando ya entre, le va a caer todo ese reguero en ciudad. Hasta guantes de pelota, pantalones míos. Camisa. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí viene, por ahí viene.